Las noticias del día en Colima Noticias. Y estas son las noticias más importantes del día. El secretario de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas, dijo que los docentes que se unieron al paro nacional contra la reforma educativa y que fue convocado por la CENTE, se les descontarán tres días de salario. Agregó que fueron alrededor de 70 maestros los manifestantes, pero más de 2.000 estudiantes los afectados. El exgobernador Mario Anguiano Moreno y el exprocurador de Justicia Marco Santana Montes se amparan contra juicio político y de los cuales el Congreso del Estado ya está enterado. Ya que lo notificó el Juzgado Segundo de Distrito, por lo que en acatamiento a las suspensiones no se emitirá información sobre estos procesos. En tanto, no se resuelvan dichos juicios de garantías y los juicios instaurados en su contra. El 29 de mayo será el primer picnic Canirac en Villa de Álvarez. Lo organizan la Canirac y las Secretarías de Turismo y de Cultura del Estado. Este picnic será en el Jardín Independencia. Participarán 15 establecimientos entre restaurantes, negocios artesanales y de postres. Además, habrá actividades culturales y recreativas para toda la familia. Y los del Congreso del Estado no salen de una cuando están en otra. Luego de que un vehículo oficial del Congreso del Estado fuera utilizado para trasladar adultos mayores a una manifestación y un legislador acudiera a apoyar, el diputado panista Crispín Guerra manifestó que el trabajo de los diputados es la representación del pueblo y aclaró que si un diputado solicitó y participó en un apoyo hacia una manifestación, está totalmente en su derecho. Y precisamente al Congreso se le viene cargando el trabajo, ya que junto con la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hoy una dama denuncia que fue internada en un centro de adicciones sin sufrir de estas. Y además, en este centro recibió maltrato psicológico y físico. Cero y van dos autoridades. Los invitamos a que investiguen y aclaren los hechos. Y estas fueron las notas más importantes del día. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Yo soy Fátima Garay y nos vemos mañana.